¿Qué tal amigos? ¿Cómo van? Bienvenidos al canal. Vamos a jugar un ratito a Counter Strike 2 Ya que estaba prometido de que hablé en el capítulo anterior, en el video anterior Vamos a jugar un ratito para ver qué diferencias hay, aunque jugué una partida Y ya me di cuenta que no es nada nuevo, sino que es un update gráfico con algunas mejores en la física Jugué un poquito ahí en lo que tiene que ver con DAS 2 Sinceramente no metí una cosa así, que me voy a la cabeza Así que nada, será cuestión de adaptarse un poco al estilo gráfico Aunque hay mucha gente que tiene bastantes problemas técnicos Yo no creo que sea la gran diferencia Pero el juego a mí me anduvo bien, qué sé yo, no sé Noté alguna pequeña diferencia con el tema del recall y eso Pero muy poco, o sea cuando le disparás siguen habiendo headshots bastante mentirosos Y momentos donde tenés al enemigo delante tuyo y le pegás 200 tiros y no muere Así que básicamente para mí es muy parecido al original Vamos a ver cómo nos va Y más que nada jugamos este modo que es el más clásico Es distinto, voy a morir Es distinto cómo afecta a la sangre La sangre tiene un poco más de onda en el juego Pero antes no era distinta O sea como Más de lo mismo ¿Ve? Ahí yo para mí apunté a cualquier lado y le pedí un corchazo bastante potente Se notó la sangre ahí volando para todos lados Pero bueno Bueno está bueno que detecte ahora abajo la sangre Las bajas que tenés Bueno eso para mí siempre es tremendo como de un día para otro De un momento a otro sos papita Chocolate hice No sé ustedes qué opinan de esta nueva versión Si le gusta o no le gusta Que pinga Que pinga Buah Está remidiendo el guacho Está remidiendo el guacho Tremenda la chilena Qué pronga de arma Buah Me quedé mirando el mapita No sé para qué lo miro Pero bueno más que nada para que veamos a ver los detalles Iluminación Está muy piola Si está bueno por ejemplo si entramos a ciertos lugares Por ejemplo en el exterior la sombra es dura ¿No? ¿Ven? Bien marcada Lo voy a cabecar en cualquier momento Por mirar boludece Buah Amigo dale ¿Qué más? Bueno Pero si estás en una zona interna Se ve un poquito Oh no vivo en diner papi Ahí tenés Bueno Si vas interior la sombra es un poco más Sutil Por lo menos Buah amigo Me están dando contra y todo Era re obvio Voy a morir Buah Buah Ya me delate Manco Me pasó uno por atrás En definitiva Esto es lo poco que vemos de novedad En lo que es A menos a mi yo no vi ni gran cosa Si está buena la interfaz Está bueno que te cuente los skills Los frags Pero después nada Del otro mundo Para el que ya conoce CSGO No hay mayor diferencia Así que bueno Hasta una partita para atrás del canal A ver que les parece a ustedes Si tienen que dejar en los comentarios Que carajo les parece el nuevo Counter Strike 2 Si merece la pena llamarse 2 O tranquilamente se pudiera llamar CSGO Go 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 Tremendo Bueno en fin Nos vemos gente Saludos Y dejen un like si les interesa Nos vemos Chau chau Música 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 Gracias por ver el video.